Desde Mar del Plata, estamos en una protesta de CTA, frente al casino central de Mar del Plata. Ahora, mucha gente está manifestándose, hoy no tengo entendido por qué la gente lo está haciendo, pero pronto en la publicación lo voy a poner. Mucha gente cerca y frente al casino central de Mar del Plata, el gremio de la CTA hoy manifestándose.